¡Aplausos! 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 Y atención Seguidamente van a entrar Los carruajes Hay un detalle importante Y muy bonito Porque toda aquella persona Que quiera subirse en un carruaje Y dar un paseíto por aquí Que se dirijan a la puerta de la entrada Donde estarán los carruajes Y en función de la capacidad Irán subiendo En la entrada del parque Aquí están ya los carruajes Los que quieran subirse Que se dirijan a la vía de la entrada Entendido, ¿verdad? Gracias Por ejemplo, si están bonitos Se pueden subir en él Y pasear ¡Aplausos! ¡ются ha女 reliado! ¡Pred! ¿Ainter Dans la Día придó a subir? Sí, ¿por favor? Buenas mañanas, ¿qué hacéis por aquí en Andújar? Pues nos ha invitado Jaime, el presidente de la peña de Andújar, porque David es un niño con parálisis cerebral y el problema que tiene David, ahora mismo hay un tratamiento muy novedoso, que es con la hormona del crecimiento celular y resulta que los gastos son tan costosos que nosotros no podemos hacernos cargo Este tratamiento supone unos 36.000 euros anuales, que cualquier familia normal, media, no podríamos costear y más a eso le tienes que añadir que como es 70% ¿Soy la madre? Sí, soy la mamá, soy María José, perdona Al tener el 70% de discapacidad que tiene, él es totalmente dependiente, me necesita para comer, para vestirse, para todo Entonces yo tuve que dejarme mi trabajo, esto es inviable Con la ayuda de las peñas del Barça Hemos hecho un sorteo para Navidad de un balón firmado por Andrés Iniesta De un balón firmado para Andrés Iniesta y una camiseta firmada por los jugadores del primer equipo del Barça Y por un euro llevan dos números y será rifado con el sorteo de gordo de Navidad Y lo que necesitamos son puntos de venta y que las peñas se impliquen un poco Para poder vender esta papeleta que solamente cuesta un euro y eso puede hacer que David el día de mañana pueda andar por sí solo Algo tan sencillo y tan grande como eso Por otro lado, anoche en la cena, quiero agradecer a Jaime la colaboración que ha tenido con David Como se están borrascando aquí todas las peñas con él Y aparte, el vicepresidente del Barça anoche en la cena le invitó a David a llevarlo a Barcelona Y va a conocer por fin a sus ídolos que es Andrés Iniesta, que a fin de cuentas es el que ha volcado y firmado, como te he dicho, la camiseta y el balón Pero también está Messi, que ha firmado esa camiseta y que lleva el mismo tipo de tratamiento, que es con la hormona del crecimiento celular Y gracias a ese tratamiento, Messi hoy es quien es y está donde está Y David, gracias a ese tratamiento, va a poder algún día ponerse en pie en caminar y marcar el gol más importante de su vida ¿Qué es este chico que hay aquí, no? Hola, hola David, ¿qué pasa? Hola guapo ¿Por qué poco lloran y que a mamá? ¿Tú eres del equipo del Barça? Sí ¿Cariño? Pizca Barça Pizca Barça, sí ¿Qué tienes que lo que necesitas? ¿Que la gente compre qué? ¿Que la gente compre qué? A papeletas que vale un euro ¿Y qué va a pasar con esa papeleta? La mamá que está pagando con esa papeleta ¿El tratamiento con qué? Mi tratamiento para la hormona que me ponga bien, que hace y que cola como Messi y que sea un teleno como Messi Pues yo me alegro, manjo, yo me alegro, guapo Bueno, que vaya todo bien Muchas gracias por vosotros, por ayudarnos Bueno, pues estamos aquí con nuestros compañeros de Villa del Río, con la peña de Villa del Río Vamos a hacer este informe de aquí de Andújar, que han estado aquí Van a estar todos los días, vaya a estar todos los días aquí en Andújar Todos los días, vamos a ir a la cena Todos Todos los actos Vamos a estar todos los actos de... Yo lo mismo Donde vaya este voy yo ¿A muerte? Sí, sí, por supuesto que sí ¿Aparcado? Bueno, ya nos hemos pasado muy bien aquí en Andújar Ha sido un orgullo de estar aquí en este acto del Barça, de la peña barcelonista Y visca Barça, visca Barcelona Y un saludo para el Top Music, un saludo y nos vemos por pronto Adiós, familia Y esta familia de Andújar Mira este hombre